La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Sara recibió a su par de Lanús, Néstor Grindetti. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, recibió el pasado jueves por la tarde en su despacho al Intendente de la localidad de Lanús, Néstor Osvaldo Grindetti, y a la Directora del Instituto de Capacitación Municipal de dicha comuna, Mirta Ponzoni. En la oportunidad, el Intendente Sara agradeció la visita y la predisposición de su par de Lanús para desarrollar diversas capacitaciones en conjunto gratuitas para los trabajadores municipales. Además, señaló que este trabajo en conjunto ha sido muy importante. Lo venimos gestionando con Alejandra Araujo, Subsecretaria de Recursos Humanos, no solo con el municipio de Lanús, sino con distintas universidades e instituciones para que los empleados tengan distintas posibilidades de capacitarse. Salud y Educación trabajan en conjunto para garantizar la aplicación de las vacunas de calendario. La Secretaría de Salud, a través del Área de Programas Sanitarios, en conjunto con la Jefatura Distrital de Educación, acordaron trabajar en conjunto para brindar a todos los estudiantes del distrito la constancia de vacunación conforme al calendario nacional. Para ello, detalló la Coordinadora de Programas Sanitarios que se amplió el horario de vacunación en el partido para poder canalizar toda la demanda de la población, lo que será replicado en todo el interior del partido. Como la mayor cantidad de población está en Carmen de Patagones, se decidió que el horario de vacunación será en doble turno, de 7.30 a 12.30 y de 15.30 a 20.30, preciso Guzmán. El Intendente Sara visitó la Colonia de Verano para Adultos Mayores, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, junto a su par de la localidad de Lanús, Néstor Osvaldo Grindetti, la Directora del Instituto de Capacitación Municipal de dicha comuna, Mirta Ponzone, el Jefe de Gabinete Fabio Bettinelli y la Directora de Deportes Eliana Puñaloni visitaron la Colonia de Verano para Adultos Mayores de Carmen de Patagones. La misma funciona de lunes a jueves desde las 17 horas en el Club Jorge Newbery y ofrece diversas actividades recreativas gratuitas, entre ellas natación, baile, gimnasia, entre otros, coordinado desde la Dirección de Deportes. En la ocasión, el Intendente conversó con los participantes y compartió una amena tarde. Gestión José Luis Sara Intendente